Y así es como nuestro querido amigo Roy comienza a realizar sus labores, atendiendo con amor, con pasión, con entrega y mucha dedicación. Esto es lo que a él le gusta hacer, es lo que lo mantiene con vida y le permite seguir avanzando en su vida. Acompáñenos a conocer a nuestro amigo Roy. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión me encuentro ubicado en el local de nuestro amigo el tío Roy. El tío Roy es una persona que ofrece una gran variedad de productos, pero su especialidad ahorita en este momento son las carnitas. Yo conozco a este Rodrigo de hace tiempo atrás, sin embargo han transcurrido unos 4 años en que dejé de verlo y precisamente el día de hoy es cuando me lo encuentro en este lugar. Y bueno, decidí compartirles este video para platicar un poco sobre él y que nos platique cuáles son las situaciones o las circunstancias que ha vivido en este tiempo. Ya que actualmente él tiene una parálisis de la mitad de su cuerpo del lado derecho, sin embargo esto no ha sido un factor determinante para que su vida no continúe. Por el contrario, él día a día se esfuerza para salir adelante y sacar su familia ante esta situación difícil que estamos viviendo en este país y en todo el mundo, pero esto no lo ha detenido. Entonces, espero que me acompañen, por favor, que conozcan un poco de él, que escuchemos su testimonio y que nos damos cuenta de que toda nuestra vida es posible si es que lo determinamos. Que las únicas dificultades que tenemos están aquí en nuestra mente y no en lo físico. Y bueno, chicos, acompáñenme. Ahora sí, pues platícame qué ha pasado en estos tiempos que dejamos de vernos. Entonces, yo te veía fuerte, sano, de arriba para abajo y ahora pues con esta sorpresa, ¿no? Pues, bueno, buenas tardes para empezar. Me dio un derrame cerebral y lo que me quedaron son secuelas. La parte derecha del cuerpo, todo esto, incluido la cara, no la muevo. Ya con terapias, todo eso, he podido medio pararme, medio caminar. Es muy difícil, pero le he hecho ganas. Por eso también hablo mal, pausado y todo feo. Sí, parte de las secuelas, ¿no? Pero son secuelas. Tal vez llega a recuperar, pero ya no al cien. ¿Y esto te pasó hace qué tiempo? Hace cuatro años. Cuatro años. En un día, primero de enero, donde no había doctores, todo eso, me dio un derrame cerebral y gracias a que no tomo ni fumo fue que no me morí porque la parte que me dio era para morirme. Ah, qué caray. Estuvo muy grave. Sí. Pero ahorita ya, gracias a Dios, vamos de salida. Y como no tengo ningún apoyo del gobierno, tuve que trabajar. Tú sabes que los gastos son al día, ¿eh? Sí. Medicamentos y todo lo que quieras es al día. O sea, mis familiares apoyaron lo máximo, pero ya cuatro años. Sí, no, se está picado. No los gastos. Y ahí la llevamos. Ahorita, pues, yo sabía trabajar esto, carnitas, pollo al carbón, o sea, lo que hago. Sí, muy buenas. Sí, ¿no? Bueno, y este, bueno muchachos, esto es parte de su testimonio de Roy. Y como les comentaba al principio, lo que queremos nosotros con este video es compartirles que no hay limitantes, ¿verdad? Roy, platicanos, ¿qué fue lo que te ha motivado a seguir trabajando? ¿Cómo te sentías estando en casa? Pues, en realidad, estando en casa, no me llamaba nada la atención. El primer año estuve lamentándome, odiando a todo mundo, llorando, riendo. O sea, bien mal, segundo año, igual, ya por el tercer año, ya por el tercer año, ya me fui resignando. El cuarto año, resignado, pero algo me faltaba. Dije, no, no me puedo estar dejando morir tan fácil, ¿no? Porque en la casa nada más te dejas morir, sin hacer nada. Sí, la tristeza, ¿no? La depresión. Depresión, luego solo en la casa, porque mis hermanos salen a trabajar, me quedaba solo en la casa. Luego dije, no, 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 hablé con mi muchacho y me apoyó para venir a trabajar. Y entre los dos, nos hacemos fuertes. Yo le enseño todo lo que él no sabe y él hace lo que yo no puedo. Se complementa. Sí, es un complemento. Trabajo en equipo. Gracias a Dios que me dio la oportunidad de volver a trabajar. Para mí es una bendición que pueda trabajar, aunque ahorita está tranquilo a la venta, pero echándole ganas, voy a salir adelante. Sí, claro. Es una situación complicada la que viviste, la verdad, ¿no? Cualquier persona tiene la oportunidad de tener esta segunda oportunidad, ¿no? Tú mismo nos acabas de comentar ahorita que gracias a que no fumabas y que no fumabas, es que estás todavía aquí. Entonces también es parte de tener un estilo de vida saludable y aún así, teniéndole, pues no estamos extensos a tener algún tipo de accidentes. Estás aquí, con esta segunda oportunidad, trabajando, saliendo adelante, como lo haríamos cualquier otro, a pesar de tus implicaciones que tienes, lo cual, eso habla muy bien de ti. Sí, yo te quiero darte las gracias por compartirnos este testimonio, porque no todas las personas tienen ese valor. Muchas veces se van por la ventana fácil, se dejan caer y se deprimen y ya no buscan la manera de seguir viviendo y es por eso que nos abandonan, ¿no? Sin embargo, tú no, tú estás aquí y, bueno, eres un ejemplo, el motivo de este video también es que veamos todos que siempre hay oportunidades, que por más difícil que parezca la situación, siempre va a haber gente que nos tienda la mano, pero sobre todo lo más importante es que nosotros mismos tengamos la convicción y la fortaleza de poder salir adelante. ¿Algo más, Roy, que les quieras decirles a nuestros amigos de aquí del canal? Pues que le echen ganas. No hay nada como hacer deporte, ahora sí como... Parece trillado, pero eso me salvó la vida. No hay nada como hacer deporte, porque era deportista, boxeador y todo lo demás. Hacía mucho deporte. Entonces, me pasó esto, pues, echarle ganas a la vida, ya que otra. Ya lloré mucho tiempo, ahora es levantarse, ¿no? Y vengan a comprar tacos. Eso sí, amigos, es muy importante, por favor. Estamos ubicados a unos cuantos metros de lo que es el Palacio Municipal de San Cristóbal, sobre la Avenida Insurgentes, en este pequeño autolavado. Aquí van a ubicar a nuestro amigo, el tío Roy. ¿En qué día estás, Roy? Diario. ¿En qué horario? De nueve de la mañana a cinco de la tarde. Autolavado, relámpago. Autolavado, relámpago, caritas, el tío Roy. Por favor, venganos, ayúdenos a compartir este video para que más personas sepan de este testimonio y ayudemos a que su negocio de Roy crezca para que tenga mayores oportunidades de seguir en sus tratamientos y de comprarse su medicamento. Roy, pues, nuevamente te agradezco, de verdad, la atención, el tiempo, platillos muy ricos, tu calidez humana, pero, sobre todo, es muy importante. Muchísimas gracias, Roy. Gracias a ti. Nos vemos, chicos. Bye. Cuídense, un abrazo. Adicciones, besos. Adicciones, besos. Adicciones, besos. Gracias.